José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. Es momento ahora de ir a nuestra primera pausa comercial. Continúe con nosotros porque al regresar lo haremos con más información. Al regresar... Entregan equipo informático a la PNC. ¡Gracias! Servirte con la rapidez y eficiencia que te mereces. Nos transformamos como nunca antes con mejor infraestructura y más equipamiento para el bienestar de todos. Fosalud. Gobierno de El Salvador. Imperius S.A. de C.V. Una empresa legalmente constituida en alquiler de imaginaria y equipos de construcción. Contamos con servicio de concreteras de alta capacidad para hacerte más fácil tus trabajos. Compactadoras, martillo demoledor, vibradoras eléctricas y de gasolina, bombas achicadoras y andamios para construcciones en las alturas. Contamos con crédito fiscal. Renta tu equipo ya sea por día o por mes. Comunícate al teléfono 7646-4135 o a nuestro WhatsApp 7689-0829 o escríbenos al correo electrónico imperius2021 arroba gmail.com Serás atendido por Julio Cabrera. Imperius S.A. de C.V. Haciendo más fácil tu trabajo. Ya no vayas muy lejos. En Ferretería El Centro La Hacha Dura contamos con todo lo relacionado en materiales y herramientas de construcción al mejor precio. En materiales, ladrillo, bloc, arena, piedra, grava, cemento, hierro, madera, pinturas en las mejores marcas, canales para aguas lluvias, lámina, tubos PVC y materiales eléctricos. Una gran variedad en herramientas para la construcción. Equipos eléctricos y de batería, pulidoras, sierra circular, motosierra, orilladora para corte de grama y mucho más. Visítanos en calle principal, en el Centro de La Hacha Dura, frente a Unidad de Salud. Un amable personal te espera. Ferretería El Centro La Hacha Dura. Expertos en lo que buscas. Mil gracias por permanecer siempre a través de la señal de Canal 16 y también a través de la señal de Facebook Live, donde también estamos transmitiendo nuestro espacio informativo. Gracias por informarse con nosotros y saludos especiales a todas aquellas personas que nos vengan en los diferentes puntos hasta donde llega la señal de Canal 16 de la empresa Arce Cable TV. Acompáñenme a la última pausa comercial porque al regresar lo haremos con más información. Al regresar... Volcán Champarras Vique continúa realizando desgasificación. 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 Ferretería Violante. Más que una ferretería, un equipo. Comprometidos para llevar a nuestros clientes la mejor calidad y buenos precios. En Ferretería Violante te ofrecemos todo en la rama ferretera. Materiales de construcción, láminas, duralitas, tubos PVC y galvanizados, hierro, arena, ladrillo, cemento, madera y piso cerámico, paneles solares, baterías para vehículo, compresores, soldadores, bombas para agua, visítanos en Ferretería Violante. Nuestro personal te atenderá amablemente. Nos encuentras a pocos metros de cuatro caminos Carasucia, abierto de lunes a sábado, con nuevo horario sin cerrar al mediodía. Ferretería Violante. Nuestra experiencia nos certifica. En Rey Pollo queremos hacerte sentir como te mereces. Te invitamos a que disfrutes de nuestros combos al estilo de Rey Pollo con el sabor que te gusta. Y no puedes quedarte sin degustar de nuestra pizza. Con todos los ingredientes desde 4.95, hamburguesas con papas y mucho más. En Rey Pollo te consentimos. Nuestra variedad de comidas y bebidas. Por las tardes, la auténtica comida mexicana. Gringas, quesadillas, burritos. Con buen ambiente en nuestro amplio y nuevo local con aire acondicionado. Estamos ubicados en Carasucia, cuatro caminos, la hachadura y metalío. Será un placer servirte. Servicio a domicilio. Teléfono 7022-9162. En áreas urbanas. Rey Pollo, el sabor que te gusta. Asociarte es compartir. Es encontrar a alguien que piensa igual que tú. Que tiene tus mismos valores. Asociarte es cooperar. Convertir socios en amigos. Y amigos en socios. En familia. En la red de cooperativas FEDECASES, creemos en ti. Nos enorgullece cooperar contigo para que realices tus nuevos propósitos. Asociate con los que creen en ti. Red de cooperativas FEDECASES. Ser dueño es lo tuyo. Descarga COPSMAR en tu celular. Tu cooperativa en tus manos. En Acaxiva DRL en Carasucia cuentas con créditos para empleados de gobierno, producción, ganadería y agricultura. También contamos con crédito popular o para negocio. Afílate con nosotros. Abre tu cuenta de ahorros, depósitos a plazo y forma parte de nuestra línea de seguros con Seguros Futuro. Depósitos de remesa a cuenta de ahorro, pago y envío de remesas, pagos de energía, telefonía, agua potable a Cepros Carasucia y a Caguapa de Puente Arce. Visítanos, nuestro personal listo para atenderte. Acaxiva DRL en Carasucia. Afiliada a la red de cooperativas FEDECASES. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito. Clínica Médica Dr. Daniel Castillo. Somos la clínica de Carasucia. Dispuesta a dar la mejor atención las 24 horas del día. Médicos con amplia experiencia para el cuidado de tu salud. Te atendemos en consulta médica general. Atención de niños, adultos y adultos mayores. Embarazadas. Controles prenatales. Controles infantiles. Pequeña cirugía. Terapias respiratorias. Hipertensión. Diabetes. Tratamientos de anemia. Sueros intravenosos. Nebulizaciones. Toma de citología. Toma de electrocardiograma. Báscula pediátrica. Colocación de oxígeno para emergencias. Estamos ubicados en carretera litoral Carasucia. Frente a Comercial El Cristal. Clínica Médica Dr. Daniel Castillo. Atención las 24 horas. Buen provecho. Sé que está disfrutando de una rica cenilla a la vez. Informándose con nosotros a esta hora de la noche. Continuamos con más información. Y es que el...